¡Hola! Vamos a contar la parte de las chicas también pueden. A las chicas las da miedo todo. Los disfraces de pirata son sólo para chicos. Puede que esto ya lo hayas oído, en casa, en la tele o en el patio. Pero, aunque lo digan los adultos, es falso. Las chicas no tienen nada prohibido. Tú decides qué quieres ser. Las chicas no juegan al fútbol. Puedes ser una gran bailarina y dar brincos por el suelo. O perseguir el balón de fútbol todo el día como una jugadora que a nada tiene miedo. Puedes vestirte de rosa o brillar como el sol, con vestidos de lentejuelas multicolor. O que tu camiseta sea azul, negra o gris, con el dibujo de un dinosaurio o un superhéroe. Todo es perfecto para ti. Te pueden gustar los cuentos de hadas, los libros de princesas y las leyendas que te hagan soñar. O preferir las historias de monstruos o los misterios policiapos que te hagan temblar. Puedes jugar con muñecas también, para animarlas y vestirlas como si fueran tu bebé. O construir mansiones y reparar aviones. No solo los chicos juegan con camiones. Puedes llevar el pelo corto, porque el pelo en los ojos y los enredos son muy incómodos. O te puedes dejar una larga milena para llevarla suelta, trenzada o en una coleta. Igual te molesta mojarte o ensuciarte el abrigo y prefieres esperar a la primavera centrada en un banquito. Pero también puedes perderle el miedo a las manchas y escalar y saltar en los charcos con grandes carcajadas. Mmm, la subiedad no es tan mala. Quizá te encante disfrazarte de pirata para luchar con tu espada entre mares agitados. O puedes elegir un vestido de princesa y soñar que vives en un castillo encantado. Bueno, o también en una nave. Quizá te encante dibujar con rotuladores y también colorear, mojar el pincel en la pintura y crear y crear. Ser artista es fantástico. O igual te gustan más la biología y la ciencia. Ver estrellas, insectos y plantas es toda una experiencia. Contemplar el mundo es mágico. Quizá seas tímida o te cueste mucho hablar. Igual te pones roja cuando pasas vergüenza. O puede que te levantes en clase y levantes la mano para participar. Que digas, soy la mejor y que nada te detenga. Cuando seas mayor, si te gustan los más pequeños, podrías ser profesora en un colegio, o veterinaria, o doctora. No te preocupes, todavía tienes mucho tiempo. Pero igual ya estás segura. Sabes que quieres ser bombera, astronauta o presidenta. Chica o chico, todo es posible. Y el mundo te espera. En la escuela o en casa, en el parque o el jardín, puedes ser quien quieras. Lo importante es ser feliz. Puedes ser intrépida o tímida, veterinaria o bombera. Puedes jugar con el balón o a las muñecas. Sea chica o sea chico, todo está permitido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.